Amigos míos, sin exagerar, ya que nos encontramos en Salfaterama en el tren absoluto para Expediente S, les digo que la más bella y espectacular cinta que he visto en el último tiempo es esta. Se llama The Sorcerer and the Whitesnake. Eso se traduce como El Hechicero y la Serpiente Blanca. Yed Lee, sí señor, el protagonista, monje budista encargado de tener a demonios que adoptan formas humanas para encantar, hechizar a las personas comunes y corrientes y quitarles su energía vital. Con todo el poder del Kung Fu y de su religión de monje, Yed Lee se encargará de mantener estos monjos a raya. Él es el ayudante de Yed Lee, alguien que también tiene esas habilidades a la hora de cazar demonios y que luego su alma, a lo tipo caza fantasma, las conservan en ese cuenco. También tiene lo suyo a la hora de llamar demonios, pero atención. Cayendo al agua, víctima de un susto mayúsculo, este demonio acuático, con el rostro de una bella mujer, se enamora, sí señor, tal como escucharon, del ayudante de la trapa demonios, asistente de Yed Lee, y decide el demonio salvarlo, le traspasa el aire, el oxígeno que le hace falta y sobrevive. Por desgracia, este exceso de confianza en el ayudante del monje, lo hace sentir capaz de enfrentarse a los más fieros representantes del infierno. El problema es que Fui Capo será este ayudante, pero claramente no está a la altura de su maestro, y si bien desempeña un notable trabajo, al final será víctima de sus enemigos. Lo secuestran, lo poseen, y lo convierten en un demonio más. Yed Lee intenta salvarlo, pero todo será inútil. Su ayudante se ha perdido prácticamente para siempre. Que ha recibido la mordida mortal, que lo llevará a engrosar la lista de estas criaturas de la verde. No tengo que explicártelo, como puedes ver, de una majestuosidad gloriosa. Son las imágenes que estamos viendo de esta película. La película recién salió del horno de oriente, del año 2011, de Sorcerer and the Whitesnake, el hechicero y la serpiente blanca. Ya entenderás por qué lo segundo. Un trabajo multidisciplinario, cargado al estético, y bello a más no poder. Junta con el resto de sus discípulos, Yed Lee intenta recuperar a su ayudante como de lugar. Pero ella, que es el demonio acuático enamorado, hará lo imposible por detenerlo. Si me permiten la comparación, esto es algo así con una mezcla como entre el tigre y el dragón, y Harry Potter. Y mira, justo cuando ya destruye el demonio, su ayudante, que está completamente convertido, se interpone salvando a su amada. Es aquí cuando Yed Lee, este monje, dice, wow, parece que perdí a mi discípulo para siempre. Pero no se conforma con aquello. Es por eso, que en esta casa, o en este pueblo, donde los demonios hacen lo que quieren, transmutando su cuerpo en cualquier tipo de animal a la hora de huir, han sometido a todos los habitantes del lugar. A través de la sensualidad, intentan hacer dudar y caer a este fiero monje, su peor enemigo. Pero créanme, todo seré inútil con una mente... ...de hierro. Ningún demonio puede hacer vacilar a nuestro protagonista. Viejo, se dice, la miro una y otra vez, y no dejo de enamorarme de la belleza, de lo barroco, de lo, si bien sobrecargado, tremendamente estético de las imágenes. Se pasó. Es cuando nuestro protagonista, Jet Li, comienza a entender que, si bien el demonio al que tiene que enfrentar es uno de los más fieros, por otro lado también, es la mujer que su ayudante tan querido ha elegido como la mujer de por vida. Es por eso que tiene que ser cuidadoso. Comienza una vez más esta lucha en medio de los pasillos de este pueblo completamente dominado por estas criaturas del infierno. ¡Guau! Notable. Ya desde la ópera de Pekín, se puede decir que el teatro oriental goza de una salud extraordinaria a la hora de conjugar todo tipo de mitos y leyendas junto con historias de carácter operático. ¡Exacto! Un drama subrayado donde nunca está ausente el amor. Por supuesto, los movimientos de los actores están dictados según las bases de las artes marciales clásicas. Dado que esta misión ofrece un reto nunca antes visto, Jet Li, esta vez, junto a sus iguales, otros maestros cazadores de demonios, se juntan para darle caza final a este demonio y ver si pueden exorcizar a su discípulo y salvarlo de las garras de los demonios. Sellan el lugar con sus ritos de encantamiento escritos sobre papel de arroz y comienza una lucha sin parangón con tsunami incluido. Ya verán y donde los demonios desean mostrar su verdadero rostro. Es ahí cuando aparece The White Snake o la serpiente blanca gigante marítima. Grande Jet Li que antes de ser actor ganó cinco veces consecutivas las olimpiadas chinas de artes marciales en toda su categoría. Medalla de oro en todas las áreas cinco años consecutivos. Un pequeño con un don que lo llevó a convertirse en esta tremenda estrella de cine de exportación. se viene la serpiente blanca flor de tsunami así es como lucen los demonios. Amigos míos con pleno orgullo te digo esto fue Salfaterama de estreno absoluto obra expediente S The Sorcerer and the White Snake el hechicero y la serpiente blanca. de la gracia